Muy buenas tardes, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy jueves de la segunda semana del tiempo del Adviento. Hoy la iglesia nos invita a hacer memoria de San Juan de la Cruz. Vamos entonces a consagrar esta tarde al Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Verbo de Dios, eterna luz divina, fuente eternal de toda verdad pura, gloria de Dios que el cosmos ilumina, antorcha toda luz en noche oscura. Palabra eternamente pronunciada en la mente del Padre sin principio, que en el tiempo a los hombres nos fue dada, de la Virgen María, hecha Hijo. Las tinieblas de muerte y pecado, en que yacía el hombre así vencido, su verdad y su luz han disipado con su vida y su muerte, ha redimido. No dejéis de brillar, paros divinos, con destellos de luz que Dios envía, proclamad la verdad en los caminos de los hombres y pueblos, sed su guía. Amén. Salmo 71, Primera Parte Poder Real del Mesías Antífona Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia. Dios mío, confía tu juicio al Hijo de la 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 Hijo de empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales. Que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Salmo 71, segunda parte. Antífona. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Que haya trigo abundante en los campos y susurre en lo alto de los montes. Que den fruto como el Líbano, y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre. Rescatará sus vidas de la violencia. Apocalipsis, el juicio de Dios. Antífona. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Gracias te damos Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura breve de Santiago. La sabiduría que viene de arriba, ante todo es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. En la asamblea le da la palabra. En la asamblea le da la palabra. Lo llena de espíritu, sabiduría e inteligencia. Le da la palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la asamblea le da la palabra. Cántico evangélico. Antífona. Oh, doctor admirable, luz de la Iglesia santa, bienaventurado San Juan de la Cruz, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Doctor Almirable, Luz de la Iglesia Santa, Bienaventurado San Juan de la Cruz, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios. Preces, glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquemosle humildemente diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú, que por medio de pastores santos y eximios has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Tú, que cuando los santos pastores te suplicaban como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Tú, que en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores, y por tu Espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Tú, que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti. Tú, que por medio de los pastores de la iglesia, das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos, por quienes entregaste tu vida. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado en nuestras oraciones. Amén. Adoctrinados por el mismo Señor, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios, Padre nuestro, que hiciste a tu presbítero San Juan de la Cruz modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. Ayúdanos a imitar su vida en la tierra para llegar a gozar de tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.